Tu artista exclusiva Y esa puertita, y esa puertita, y esa puertita Eso, eso, eso Lágrimas están caendo, lágrimas de mis ojos Lágrimas de tristeza, y sufrimiento, y dolor Mientras voy escribiendo, escribiendo una carta En esa carta está, se va mi corazón Espero que comprendas y que vuelvas a mí Yo no podré olvidarte, vienes dentro de mí Espero que comprendas y que vuelvas a mí Yo no podré olvidarte, vienes dentro de mí Con las chicas ¡Ternura! Siempre saludando, con mucho cariño Osito Décor, en toda Bolivia ¡Arriba, arriba! Y esa puertita, y esa puertita, y esa puertita Eso, eso, eso Lágrimas están caendo, lágrimas de mis ojos Lágrimas de tristeza, y sufrimiento, y dolor Mientras voy escribiendo, escribiendo una carta En esa carta está, se va mi corazón Espero que comprendas y que vuelvas a mí Yo no podré olvidarte, vienes dentro de mí Espero que comprendas y que vuelvas a mí Yo no podré olvidarte, vienes dentro de mí ¿Dónde está tu corazón? Tus promesas de amor Por favor, ven junto a mí Que sin ti no sé vivir ¿Dónde está tu corazón? Tus promesas de amor Por favor, ven junto a mí Que sin ti no sé vivir ¡Súpera! La mejor forma de diversión Es tu programa Tropicalísimo